Dicho esto, EH Bildu propone las siguientes medidas destinadas, dirigidas al empleo y la vivienda, que han de ser aplicadas de inmediato por las instituciones correspondientes, con el objetivo de materializar nuestro derecho a vivir y a trabajar en nuestras ciudades, nuestros pueblos y nuestros barrios. Primero, teniendo en cuenta la precariedad laboral que sufre la juventud, las instituciones y organismos públicos han de tomar el compromiso de revertir esta precariedad y no fomentarla más. Para ello, siguiendo las directrices de la Carta Social Europeo, hay que fomentar el salario mínimo propio de 1.400 euros. De igual modo, se han de revisar todos los planes y programas e incentivos dirigidos a fomentar el empleo juvenil, dejando en suspensión inmediatamente aquellos que han valido para fomentar condiciones de trabajo precarias y asegurando las siguientes condiciones. Un salario mínimo de 1.400 euros, contratos permanentes y contratos de jornada completa. En el ámbito de la vivienda, se tiene que perseguir el objetivo de la juventud de desarrollar un proceso en alquiler y ligados y ligadas a nuestra comunidad. Para ello, se tiene que poner un tope de una vez por todas a los alquileres del mercado privado. Se tienen que tomar medidas concretas e inmediatas para que una pueda vivir en su comarca sin tener que destinar más del 30% del sueldo a pagar el alquiler. Y hay que ampliar el parque público de viviendas para que éste sea eficaz y accesible. Para ello, desarrollar el derecho de tanteo y retracto y también poniendo en el mercado aquellas viviendas que estén vacías. Esta situación ya es insostenible. No podemos seguir en esta espera eterna. Tenemos que entender que el futuro empieza hoy mismo. Necesitamos respuestas también desde las instituciones públicas. Y para que la emancipación sea real, para garantizar que la juventud tenga vidas dignas y para vivir enraizadas en nuestras comunidades. Queremos trabajar y vivir en nuestros pueblos, barrios y ciudades. Ya va siendo hora de que las necesidades de la juventud estén en primera línea de la política y en la agenda política. Y H. Bildu tiene claro que esto tiene que ser una prioridad para nuestras políticas públicas. ¡Nada más! ¡Qué ricasco!